¡Excelente! ¡Felicidades! Bienvenidos al webinar semanal que hacemos, obviamente, cómo invertir en bienes raíces, con su servidor, con su amigo Raúl Luna, fundador de Propiedades180 y raulluna.com. Muchachos, bien emocionado, bien contento, agradecido con cada uno de los que están conectados. Te felicito, primero que nada, por conectarte en vivo martes a las 5 de la tarde, tiempo de California. ¿Por qué? ¿Y por qué te felicito? Porque pudiste ver elegido cualquier otro tiempo, digo, pudiste ver elegido cualquier otra cosa en cualquier otro espacio, lo pudiste ver reemplazado y para ti estás eligiendo que en este momento esto es, obviamente, lo primordial, que es lo importante para ti. Entonces, vamos a darte contenido extraordinario, te vamos a mostrar, obviamente, las cosas que son posibles y cómo puedes acelerar esos procesos. Hay, dentro del aprendizaje, dentro de los resultados de bienes raíces, muchachos, hay, obviamente, áreas que puedes acelerar y poder comprimir en tiempo, ¿ok? Así es que estoy emocionado para cada uno de los que están conectados el día de hoy, que están, obviamente, aquí con nosotros. Ahora, lo voy a abrir para preguntas y respuestas hacia el final. Les voy a pedir que tengan paciencia absoluta, cero distracción. Al final, vamos a llegar, obviamente, a las preguntas y respuestas. Asegúrense de tener algo en donde escribir sus preguntas, en donde, obviamente, tomar notas. No le confíe en su futuro, a su memoria. Se los digo de antemano porque el contenido que les proporcionamos está causando fuego allá afuera. Como les voy a contar, obviamente, ciertas historias de algunas personas que, incluso, están contando con extraordinarios resultados, como lo que está sucediendo, incluso aquí con Mr. Alberto Bravo, que nos acompaña el día de hoy, en vivo. Vamos a estar aprendiendo de un estudiante que tomó una decisión de comenzar, obviamente, a invertir en los bienes y raíces, y lo hizo y lo sigue haciendo sin dinero, sin crédito, sin tener que, obviamente, poner su capital, sin tener, obviamente, la experiencia completa. Sin embargo, obviamente, siguiendo un patrón, siguiendo sistemas, siguiendo, obviamente, lo que él ha logrado aprender también aquí, como en estos webinars, como, obviamente, en los eventos en vivo que realizamos. ¿Ok? Entonces, felicidades. Los que no me conocen, voy a dar una mini intro de mi persona, porque algunas veces pensamos que, porque me ven en Facebook, en YouTube, en Instagram, o alguien les habla de usted, de mi persona, o les aparece un anuncio, o qué sé yo, ¿no? A veces pensamos, no, es que Raúl, la razón que le he ido de maravilla es porque el tipo habla rápido, este, habla bonito y viene de familia rica, se ganó la lotería. Queremos hacer conclusiones. ¿Por qué a alguien le va bien y a otra persona no? Entonces, soy franco, nací en San Francisco, crecí en México. Mis padres me trajeron de regreso a la edad de casi nueve años de edad. Yo no conocía a mi papá hasta casi los nueve años de edad. La única manera que yo podía estar cerca de mi padre, porque trabajaba como mula, trabajaba como caballo, como animal. Siete días, siete noches, se iba, y cuando se iba, nosotros estábamos dormidos. Cuando llegaba, nosotros estábamos dormidos. Entonces, ya te podrás imaginar. Se iba, estábamos horizontal, regresaba y seguíamos en forma horizontal. Y yo, obviamente, opté por irme a trabajar con él a la edad de, ¿qué será? Cerca de mis diez años de edad, porque quería estar con él, quería estar de cerca con él. Ahora, te cuento mi historia, porque quiero que sepan que si alguien que creció en rancho, que viene de rancho, que vive en una ciudad de rancho, lo puede hacer, entonces debería de quitarte la excusa, el por qué a veces pensamos que tú no lo pudieras hacer. ¿Sabes qué? Yo inicié Bienes Raíces hace casi dos décadas. Y te puedo decir que lo inicié sin dinero, lo inicié sin experiencia, lo inicié, obviamente, con dudas. En todo mi trayecto, fui trabajando en todo tipo de trabajo laboral fuerticísimo, desde reciclando botellas, pasando volantes en las casas. Me acuerdo que me fui de lavaplatos, ensaladero, cocinero, entregar pizzas a domicilio. Y antes de entrar a los Bienes Raíces, estaba tirando periódicos. Ese fue uno de mis trabajos que hice antes de entrar como inversionista de Bienes y Raíces. Muchas veces, y ustedes saben, si no saben, se los voy a recordar, el 2000, que fue en el 2007, 2008, se desploma los Bienes Raíces, se desploma en Estados Unidos los Mortgages, que vienen siendo los préstamos hipotecarios. Se hace un desastre, damas y caballeros. Pierdo yo, pierdo todo, pierdo lo que había construido, pierdo, gracias a Dios que no perdí mi sueño, sino perdí la fe, pero perdí todo. Perdí carros, casa, perdí licencia, perdí todo en esa época. Y te lo digo abiertamente porque no voy a ocultar nada, no te voy a andar azucarando las cosas, no te voy a pintar pajaritos en el aire, no te voy a decir que los elefantes vuelan. Quiero decirte las cosas como son. A algunos les va a parecer, a otros no les va a parecer y está bien. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Si lo que te compartemos, o lo que te comparto, transforma tu vida y te ayuda a salir adelante, perfecto. Te puedo decir que vamos avanzando y vamos logrando pasos, obviamente, agigantados. Y alguien más, lo único que te puedo decir es que la vida me ha golpeado, me he tropezado, he cometido errores. Hoy te enseño desde una perspectiva de donde te hablo de lo que hago. Te hablo de lo que funciona, de lo que no funciona, y por qué, obviamente, tú deberías de ponerlo en práctica si estás buscando por algo extraordinario, por una revolución financiera, un aceleramiento financiero, una libertad financiera. Entonces, quise compartirles eso por adelantado, muchachos, porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿y por qué debería estar escuchando a este loco, chaparrito, a este tipo por los siguientes minutos? Y por ende, quiero dejarte saber que obviamente no ha sido fácil para mí, pero, ojo, te lo estoy traspasando a ti para que puedas acelerarlo, ¿ok? Yo no tuve esta plataforma que tú estás teniendo. Sin embargo, para mi gente latina, para mi raza latina, estamos creando la revolución financiera en los bienes y raíces. Así es que, bienvenidos a este canal. Ahora, voy a entrar en materia. El día de hoy les voy a compartir mi pantalla. Les voy a hablar de una propiedad en específico, porque tengo de invitado especial, ¿ok? Tengo de invitado especial. Deben de estar viendo ya mi pantalla ahorita, ¿ok? Mr. Alberto, ¿sí ve mi pantalla? Debería de estar... Sí, sí la veo. Ok. Ahora, quiero que ustedes sepan esto. Mr. Alberto Bravo, el día de hoy, para los que no lo conocen, él es repartidor de pan. Él reparte pan. Y para que tengan ustedes un visual, yo creo que muchos conocen la compañía muy famosa por todas partes de México y Latinoamérica, probablemente por el mundo entero. Y él reparte pan tiempo completo. Sin embargo, nos conocimos unos años atrás en otro tipo de negocios. Y qué interesante, porque fue de un anuncio que yo puse en una revista, que él fue a esa reunión que tuve. De ahí conectamos. De ahí, obviamente, me dijo Raúl, tengo un interés por los bienes raíces. Él sabía que yo hacía bienes raíces, etcétera, etcétera. Hoy en día es un estudiante, como muchos de los estudiantes que tenemos en la academia, es uno de los estudiantes que se está destacando. De que no tiene, es más, si reparte pan como tiempo completo, se levanta, no sé, a las 5, 4, 5 de la mañana, y se va a todas las tiendas alrededor de la ciudad de Reno, Nevada, a repartir el pan. Quiero que te imagines esto. Desarrollar su negocio de bienes raíces. Ahora sí que su compañía de inversionista de bienes y raíces lo tiene que hacer en las tardes. O sea, no puede andar entregando pan y de repente con el teléfono, si no va a entregar el pan incorrecto, cosas por el estilo. Entonces, aún con todas sus limitaciones, como padre, teniendo su esposa, sus hijos, teniendo que, obviamente, trabajar para el hogar, proveer para el hogar, y tener todas las responsabilidades que tiene el ser humano cuando se va comprometiendo y cuando se va echando más y más responsabilidades en su vida, aún así dice, ¿y sabes qué? Yo voy a desarrollar bienes raíces, me cueste lo que me cueste, voy a tomar, voy a hacer lo que sea necesario. Y les voy a decir esto. Yo he visto, por las pruebas que ha tenido que pasar, y si hoy en día ustedes ven el resultado, es porque ha estado dispuesto a pagar ese precio. Y cuando hablo del precio, hablo del precio del tiempo, el precio de disciplina, el precio de sacrificio, el precio de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ser uno más del montón que nada más dice que quiere, pero no hace lo necesario para tenerlo, crearlo, vivirlo. Entonces, para que supieran un poco de su persona y, obviamente, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El día de hoy yo les voy a hablar, él hizo su primera propiedad, fue un condominio, que, de hecho, ya miré, Mr. Alberto, por lo que lo vendieron. No sé si a usted le ha tocado ver por cuánto lo vendieron. No sé si ha visitado la página. Sí, sí, he checado. Y qué interesante, ¿no? Lo remodelaron. Su primera propiedad a él le dio ganar, ¿cuánto le dio a ganar la primera propiedad a Mr. Alberto? Creo que fueron como 50 mil, algo así, ¿no? Sí, fueron 50 mil. Le hago una pregunta. Primero que nada, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, felicidades. Es bien emocionante estar aquí en esta plataforma, los dos, el poder compartir. Pregunta, ¿en ese condominio utilizó su dinero? Ah, no. Utilizó su crédito. ¿Qué tal su crédito? Tampoco. Eh, 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 ¿qué tal lo puso a su, lo puso a su nombre? Ah, no. Tampoco eso. Tampoco eso. Le hago esta pregunta. ¿Le ayudaron los 50 mil dólares de una manera? ¿Hizo algún cambio en su vida? Por supuesto. Bueno, pues, primeramente que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este webinario. Y buenas tardes a todos, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Eh, la verdad es que es bien interesante esta carrera de, de, de comenzar, este, con bienes y, eh, y raíces. Porque sí, por supuesto que, eh, ha cambiado bastante mi perspectiva de ver este, este negocio, eh, que ahora tengo. Y, pues, sí, 50 mil dólares, pues, aquí no le cae bien, ¿verdad? Y ha cambiado, ha cambiado mi forma de, 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 en todos aspectos, de ver las cosas que sí se puede hacer los, eh, eh, los tratos perrones y que podemos, eh, seguir, este, metiendo ofertas y sacar esto adelante. Le, 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 yo le hago esta pregunta, en la, en, de cuando usted hizo su primer trato, eh, ¿cuántas ofertas le tomó para, para que le aceptaran el primer trato? Un aproximado. Un aproximado de unas, a 70 ofertas, más o menos, y en tiempo, como un año. Ok, como un año, ok. So, le tomó en tiempo un año, eh, eh, este, eh, como 70 ofertas. Ahora, la pregunta es, para definir las ofertas, ok, y, y me, me, me dice si estamos en el, en la misma página o no, Mr. Alberto. Una oferta es, ya sea una oferta verbal, dicha verbal al, al dueño de, de la propiedad, o a la gente de bienes raíces, ya sea, eh, 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 enviada por correo electrónico, y por un contrato, ¿verdad? Ya sea una de las tres, o las tres, ¿correcto? Sí. Ok, entonces, 70, le dio obviamente un trato, le tomó aproximadamente un año, se ganó 50 mil dólares, eh, me imagino que bienes raíces, lo estaba haciendo tiempo completo, ocho, diez horas, todos los días, siete días a la semana, no descansó ni un día, y no podía hacer ninguna otra cosa. No, no, la verdad es de que no tengo tiempo, ahorita, que tengo mi trabajo, sin embargo, lo he estado haciendo part-time, cuatro horas, cinco horas al día, eh, lo más que pueda yo, y, este, y, este, en cuanto me lleguen las llamadas, pues yo las recibo, pero lo he hecho solamente part-time. Lo he hecho part-time, ok, perfecto. Entonces, quiero hablar del trato que acaba de poner en contrato, que de hecho nos vamos a estar viendo el día de mañana en Rino, este, eh, hablemos un poquito de este, de, de, de esto en particular, porque obviamente para los que nos están viendo, quiero que sepan esto, le estamos mostrando obviamente la ubicación, y quiero mostrarles aquí, permítanme, voy a hacer aquí un lado de mi pantalla, digo, la parte del video. Entonces, si ustedes notan, lo primero que yo hago cuando voy a ver una área, es, este, me, me fijo en dónde es que está, eh, eh, me, me voy a Google, me voy al mapa, checo, lo hago zoom out, checo obviamente desde el panorama como si estuviera de arriba, y me doy cuenta que está muy cerquitas del downtown, ok, del, del downtown de Rino. Está relativamente cerca, obviamente está al sur de este river, que, que, de este río que ven aquí, está al sur del, del 80, y está al, al, al west del, del 580, etcétera, ¿no? Entonces, me, me oriento en qué zona está. Entonces, después me, me vengo prácticamente, checo, eh, cuál es la propiedad, y luego le, le pico a la, a la parte de satélite. Sin embargo, eh, Google, en este caso en particular, si bien recuerdo, no tiene la propiedad correcta, porque, nos está dando la esquina, pero no es la esquina. Ahora, ¿cómo sé esto? Porque le pregunté, a Mr. Alberto, y creo que es esta que está aquí, ¿cierto? Usted la está viendo, ¿verdad? Sí, sí, es, es la tercera. Es la tercera, ¿so es, es una, dos, tres? Ah, pero viniendo de la otra esquina de arriba. Ah, de la otra esquina, entonces, sí, sí. Una, dos, tres, es esta, aquí está. Sí, sí, esa, esa, sí, esa, esa. Entonces, lo más interesante, damas y caballeros, es de que, esa propiedad, la acaba de poner en contrato, ¿cuándo, primero que nada, ¿cuándo la puso en contrato, Mr. Alberto? En contrato, ya la puse desde el dom, desde el domingo, no, perdón, no, en contrato fue el día de Thanksgiving. El día de Thanksgiving, ok, el día de acción de gracias, la puse en contrato. Sí. Ok, ¿de dónde viene? Platíquenos un poquito el historial, ¿de dónde viene el trato? ¿Qué es? ¿Es una casa? ¿Son dos? ¿Veo una enfrente, otra atrás? Denos un poquito de un tour, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que se da ese trato? ¿Cómo es que nace? Platíquenos un poco al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, este trato viene de, a mí se me hizo como coincidencia, porque, estaba checando yo en Refine, buscando propiedades que estuvieran, ya de hace tiempo atrás en el mercado, y de ahí me comuniqué con una persona que había puesto, con un realtor, perdón, que había puesto esta propiedad, cerca de esta propiedad, en el mercado, la fui a ver, puse una oferta, no la quisieron, pero de ahí me recomendó esa misma realtor, con el mismo, este investor, que tenía otra propiedad, entonces la fui a ver, y me gustó, y también puse la oferta. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento aquí, un momento. Muy rápido, fui muy rápido. No, está excelente, está excelente, nomás que quiero que todos comprendan, todos los que nos están escuchando. Entonces, me está diciendo que, usted fue, usted encontró una propiedad en Redfin, o en Craigslist? Esta propiedad la encontré en Redfin. Ok, encontró, no esta, sino otra propiedad, ¿cierto? Correcto, correcto. O sea, usted estaba buscando en Redfin, por propiedades, para comprar, ¿correcto? Sí. Ok, lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace de vez en cuando? ¿Lo hace seguido? ¿Cada cuando checa Redfin? ¿Qué Redfin? Estoy, estoy inscrito aquí en Redfin, y me mandan, este, notificaciones en mi email, y más aparte, tengo la aplicación. Entonces, yo todas las tardes me pongo a ver ahí, y también obviamente en Craigslist, Craigslist. Y, pues, ahí me salió esta que estaba, eh, que había salido, y vi que estaba. Cuando dice esta, no es, no es la que tiene en contrato, es otra. No, perdón, la casa que yo primero puse en contrato, que es otra. Ok. Entonces, ¿qué es una oferta, pues? Ajá, hice una oferta en esta, fui a verla, y ahí fue donde conocí a esta realtor, que por cierto, esta realtor, llegó a abrirme la casa, porque la otra, la realtor con la que yo me había comunicado, no pudo llegar, y mandaron a esta muchacha, y llegó tarde, y de ahí comenzó la conexión para esta otra casa que puse en contrato. Entonces, para ponerlo en, 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 obviamente en un panorama bien simple, todos los que nos están escuchando, Mr. Alberto, encontró otra casa, no esta, no esta que tiene en contrato, otra, que llamó a la gente de Bienes Raíces para que se la fuera a enseñar, no pudo llegar esa gente, le mandó a alguien más, que llegó tarde, que se llama Chelsea, y Chelsea, le, Mr. Alberto, somete oferta en la otra propiedad, se la rechazan, le dicen que está loco, que, 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 que se, que se va a ir no sé a dónde, y bla, 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 pero Chelsea le dice, ¿sabes qué? Tengo otra propiedad, que no está en el mercado, conozco a la inversionista, la quiere vender, déjame te la muestro, así fue, ¿cierto, Mr. Alberto? Sí, sí, es correcto. Fue usted y miró esta propiedad, que es la que tiene, es la Wheeler, la que tiene en contrato ahora sí. Sí. La ve, y, y, y platíquenos sobre la propiedad, es una casa, dos, cuántas recámaras, o qué, 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 qué tipo de propiedad es. Bueno, son, en realidad, como dos, son dos casas, están en un solo lote, la casa de mero enfrente, donde está la, la avenida de Wheeler, tiene dos, ajá, sí, tiene dos, este, unidades, son pequeñas. Dos apartamentos. Sí, ellos me dijeron que era un duplex, y, sí, se puede decir como que si fuera un duplex, pero son dos y son pequeños. En la parte de atrás, hay otra, a, casita, pero solamente es una unidad que está arriba. Pero lo más interesante, de la casita que está atrás, lo interesante es de que prácticamente hay, hay, hay un basement que se puede convertir en otra propiedad, en otra unidad, perdón, en otra unidad abajo, y es este, donde, pues digo, aquí hay potencial, y sometí la, puse la oferta, y, y pues la volada, tuve que llamarle a, 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 aquí a Mr. Luna, para que pudiéramos evaluarla. Ok, ¿en cuánto sometió la oferta? Ah, la primera oferta, en realidad, lo que pasa es de que como estaba off market, no estaba en el mercado, entonces, aparentemente ya me la estaban dando barata, la, yo metí la oferta en 230 mil, en 230 mil, pero ya al último ahorita ya, negociando y todo eso, pues ahorita está en 240 mil. 240 mil, ahora, ahora, para que todos los que nos están viendo, quiero que sepan esto, esta es la propiedad que ustedes ven aquí, es esta, es un duplex por el lado de enfrente, y luego, por el lado de atrás, si ustedes ven, este es el duplex enfrente, y aquí donde ven mi mouse, o donde ven la flechita, esa es la otra, o sea, toda esta propiedad, de calle a callejón, es lo que incluye, esta otra propiedad de atrás, es una casa, esa casa es que, tres recámaras, ¿verdad? Tres, uno, o tres, dos. La de enfrente de Wheeler, son dos, y la de atrás, es uno, pero hay potencial para hacer un trabajo. Yo entiendo, pero ¿cuántas recámaras? Ah, perdón, tres. Tres recámaras, un baño, o tres recámaras, dos baños. Tres recámaras, tres baños. Tres recámaras, tres baños, ok, ojo. Entonces, ¿se dan cuenta lo poderoso que es esto, muchachos? Fíjense, fíjense, él, él llamó para otra propiedad, pero suele suceder, que esa gente, le manda a otro agente, que ese otro agente dice, sometamos la oferta, se la rechazan, pero le dice, ¿sabes qué? Yo tengo otra propiedad, obviamente que te puede interesar. Y así fue como llegó a esta. Entonces, quiero regresar tantito el cassette, misterio Alberto. La primera propiedad, vino de qué? ¿Cuál fue la fuente de dónde vino? El condominio. Ah, la primerita que hice fue de, estaba haciendo, este, mandando cartas. Cartas. Direct mail. Direct mail. Cartas directas a los dueños de propiedades, o a los propietarios, a ver si estaban interesados en vender, ¿cierto? Sí. Este, y, 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 esta segunda vino de un search de Redfin, pero vino de un agente. En sí vino porque conectó con la gente que le enseñó otra propiedad que le dijo de esta. Es correcto. Perfecto. ¿Cuántas ofertas le tomó ahora para agarrar esta propiedad? ¿Cuántas, cuántas propiedades o cuántas ofertas, ya sea verbales, ya sea en forma de correo electrónico, o en forma de un contrato físico sometido, tomó para poder poner esta en contrato? Ah, esta vez unas 40 veces, 40 ofertas. 40 ofertas. Ok. Entonces, la pregunta que yo le tengo a mi audiencia, ok, que yo le tengo a toda la audiencia, y recuerden, vamos a, vamos a entrar en preguntas y respuestas en un ratito más, pero, pero ojo, ¿será que cuando practicas la actividad correcta, con la mentalidad correcta, tiendes a mejorar? Obviamente, ponme un sí en el, en el chat, si crees que cuando haces, repites, practicas, repites, practicas, repites, practicas, la actividad correcta, con la mentalidad correcta, tiendes a mejorar, ponle ahí, sí mejoras, sí mejoras, sí mejoras, ponme ahí en el chat, porque en realidad, todos, obviamente, haciendo la actividad correcta, con la mentalidad correcta, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que definitivamente, definitivamente vas a mejorar. Ahora, ¿qué pasa, Mr. Alberto, si en la, si, si aquí 40 veces, si nada más se haya rendido en la número 35, número 37, o, o, número 38? Sí, bueno, en realidad es de que cada vez que uno, ha cruzado, de hecho, de hecho, acá ya, acá ya entre nosotros, bueno, entre la audiencia y nosotros, en ocasiones ha pensado en que nada, ¿sabes qué? Ha pensado que la neta, no, esto está, me rajo, prefiero rajarme, ¿ha pensado? Al principio sí, al principio sí, pero ahora ya no, sí me había pasado, sí me había pasado. Cuando dice al principio, ¿cuándo al principio? Antes de que hiciera mi primera, mi primer, este, mi primer día, este, sí pensaba eso, pensaba que no iba a salir ni uno. Antes de que hiciera su primer trato, sí, sí, sí le llegaban pensamientos de decir, no, fregada, esto no, esto no sirve. Sí, sí, sí me llegaron a pasar bastantes veces esos pensamientos. Pero después de su primer trato, dice, no, a la fregada, esto es cierto. Sí, yo sé que salen porque salen. Ahora, vamos a hablar, vamos a hablar de algunos puntos bien importantes de números de la propiedad. Hablemos de cuánto cree que esta propiedad vale. ¿Cuánto cree que su ARB de esta propiedad? El ARB ahorita sí como está y arreglándola solamente con las tres unidades, sobrepasa los 400 mil, pero estuve checando que si podemos adaptar el basement como otra unidad y arreglarlo bien y dejarlo, pero súper bien, bien para unas personas que quieran vivir ahí, sí llega a los 500 mil. Ok, aquí hay un comparable muchachos que les estoy mostrando en pantalla. Fíjense, nomás para que ustedes tengan en tanto y vamos a hacer, vamos a usar calculadora, ok, vamos a usar aquí calculadora. Si sacamos, la propiedad que Mr. Alberto tiene en contrato tiene una, dos, tres, cuatro, cinco recámaras, cinco cuartos, o sea, si lo juntas todo, estamos juntando los tres apartamentos, cinco, cinco cuartos y tiene uno, dos, tiene que, dice tres baños en total, Mr. Alberto, o tres baños nada más la casa. Tres baños en total, uno por cada unidad. Claro, entonces son cinco recámaras y tres baños. Noten aquí que dice cinco recámaras y dos baños, mil ochocientos pies cuadrados. Ok, entonces la propiedad de él tiene cinco recámaras, tres baños, es un poquitito más grande por un baño que esta. Ahora, ojo, Redfin dice que vale cuatro ochenta y dos, pero se vendió por cuatro cincuenta esta propiedad, que es el comparativo de la propiedad que Mr. Alberto tiene en contrato. Ahora, si ustedes notan esta, si, si nos metemos aquí abajo, dice, fíjense lo que dice, dos single family homes. Aquí dice, aquí está. Deben de estarlo viendo en pantalla. Por eso sé que es un duplex. El de Mr. Alberto es tres unidades, es un triplex. Entonces, por lo menos tiene que valer por lo menos cuatrocientos cincuenta mil dólares. ¿Quién de ustedes está viendo eso y se está dando cuenta de la realización, de lo poderoso que es esto? Pónganme ahí abajo en el chat, pónganle, veo el poder, veo el poder, veo el poder. Pónganle ahí abajo en el chat, porque si ustedes notan de dónde lo saqué, lo saqué, obviamente me fui a la propiedad que él tiene bajo contrato. ¿Ok? Y si ustedes notan, en forma literal, aquí está uno de los comparables, que es el F, que está aquí. ¿Ok? Y podemos ver cada uno de ellos, en cada uno de esos comparables, pero todos los demás están muy chicos. Este es el que más se le acerca, cuatrocientos cincuenta mil. Entonces, ¿quién de ustedes cree que la tiene a buen precio? ¿Quién de ustedes dice, oye, no hombre, está a doscientos cuarenta, si la propiedad vale cuatro cincuenta? Ok. La fórmula dice que debemos someter la oferta al setenta por ciento menos la reparación. ¿Cuánto calcula, mister Alberto, que va a tener de renovación esta propiedad? Ah, yo estoy viendo que por lo menos unos ochenta mil. Ok. Entonces vamos a hacer los números. Cuatro cincuenta al setenta por ciento menos ochenta mil. Entonces, fíjense, él debería de estar en doscientos treinta y cinco mil dólares, su oferta inicial. Escuchen, la oferta inicial, en base a nuestra fórmula, que es el setenta por ciento de lo que, de lo que es el VDR, valor después de renovación. Ok. Menos los ochenta mil dólares, dice, la calculadora dice, mister Alberto, que usted debería de haber ofrecido doscientos treinta y cinco mil dólares. ¿Cuánto ofreció la primera vez? Ah, doscientos treinta mil. ¿Y en cuánto tiene la oferta aceptada? Doscientos cuarenta mil. Ok. Ahora, para todos los de nuestra audiencia, que nos están escuchando, esto, esto debe darles validación, te debe de dar validación, de que sí hay tratos perrones, que sí hay propiedades allá afuera en el mercado, o fuera del mercado, de, de, que, que obviamente, si dan base a la fórmula, si funciona en base a la fórmula, la que obviamente les vengo enseñando. Entonces, obviamente, si ustedes se dan cuenta, de dónde saco esto, lo saco de información, en algunos estados, está bien facilito sacarlo, en otros vas a ocupar de que un agente te eche la mano. En este caso, el agente de Bienes Raíces le dio los comparables a usted también, ¿verdad, mister Alberto? Sí. Ok, perfecto. Ahora, ¿usted conocía a esta gente de Bienes Raíces antes? No, nunca la había conocido ni, ni visto. Nunca la había conocido ni visto. Ahora, y, y, y hubo esa conexión, obviamente. Sí. Una, una pregunta. Sí, vio que estaba interesado en comprar. Una, una pregunta, mister Alberto. esto, esto, esto lo ha aprendido, de todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Ha sido al aventón, o platíquenme un poquito, ha asistido, ha tomado cursos, ha asistido eventos, ¿cómo llega, cómo llega usted a detectar, obviamente, o, ¿cómo llega a detectar, pues, cómo se ha preparado para que usted, obviamente, llegue al punto donde diga, oye, aquí tengo un trato? Sí, bueno, todo, todo ha sido preparación, más sin embargo, lo que más me ha impactado a mí, para, para yo obtener conocimiento, y estar en el ambiente correcto, y, y, como que tener más conexión con las personas, y llegar bien, pues, este, no motivado, porque la motivación se va rápido, pero, pero, lo que pasa es de que cuando, en los eventos, yo he aprendido, y he conocido a la gente, que le ha tocado pasar lo mismo que a mí, y, y ha logrado éxito, entonces, los eventos a mí, son los que me han, en realidad, enseñado bastante, y cambiado, me ha cambiado la perspectiva de ver, eh, eh, los bienes y raíces, que, que cualquier persona lo puede hacer. Cuando habla de, cuando habla de un evento, habla de un evento presencial, un evento en, en, en físico, en vivo, o qué tipo de eventos. Sí, eventos, eventos en vivo, eventos, este, presenciales, sí. Hasta el día de hoy, ¿qué evento de bienes y raíces ha sido el que, el que usted se recuerda, se recuerda claramente que fue el que le, totalmente le, le, le permitió expander su creencia, le, le, le validó de que lo iba a lograr? Eh, fueron dos, ah, pero, eh, el, 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 el que a mí me tocó fue con un evento con usted y que teníamos un mastermind y en ese mastermind, después de ese mastermind, nos, nos fuimos al evento en vivo y ahí fue donde yo hice, me hice mi primer trato a los 30 días. Ok, entonces, fue, fue, fue el mastermind que lanzamos, pero todo fue en inglés, ¿cierto? Ahora, sí, sí. Ahora, todo era en inglés, nunca lo habíamos hecho en español, todo el diálogo era en inglés. Eh, usted se considera, del uno al diez, ¿cómo se considera en el inglés? Ah, ¿cómo al diez dónde usted se encuentra? Como un siete, un siete. Ok, perfecto. Ahora, ¿entiende todos los términos en inglés? No todos. Ok, ¿lo sabe describir todos los términos en inglés? Ah, no. Ok. Estoy aprendiendo todavía. Ok, y aún así, todas maneras, decidió que ok, pues no hay de otra, como no hay, no hay en español, pues lo voy a hacer en inglés, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo de ese evento, fue creo que en marzo, si bien recuerdo, fue en marzo de este año, este, venía el Mastermind con obviamente un evento físico, y recuerdo, es más, les voy, vean lo que les voy a enseñar, muchachos, les voy a enseñar algo que les tengo preparados, que ni siquiera, Mr. Alberto sabía que se los voy a enseñar, pero ahí les va, ¿ok? Ahí les va, deben de estar viendo mi pantalla ahí, ojo con esto, a ver si pueden verlo aquí, ¿sí ven, si ven a Mr. Alberto aquí? ¿Sí se ve usted Mr. Alberto? Sí. Se los voy a poner para que ustedes lo vean, ¿ok? Para que lo escuchen, digo. Ok. Ahí está el video que le tomamos de prueba, de que él se había comprometido que en los siguientes 30 días, él iba a hacer un trato, y esto fue en marzo de 2019, ¿ok? Ahora, tomamos ese video porque obviamente queríamos pruebas, dijimos, si realmente usted está, porque él nos decía que ya, que ya iba a agarrar su primer trato, que ya iba a hacer su primer trato, dijimos, ok, vamos a ponerlo en evidencia, le dije, yo lo voy a grabar, si no hace su primer trato, yo lo voy a sacar también a la luz, pero si hace el primer trato, también lo voy a enseñar. Ahora, ese evento fue en inglés, muchachos, y les voy a decir esto, es bien poderoso porque por primera vez, por primera vez en la historia de los bienes y raíces con mi persona, y con muchas personas que van a estar cientos, de cientos de personas que van a asistir al evento que tenemos. Hay un evento que es la primera conferencia anual que vamos a tener ahora en febrero 1 y 2 del 2020, en Santa Clara, California. Es dos días completo, vienen personas expertas en la materia, tanto prestamistas que nos van a estar compartiendo su sabiduría. voy a tener un panel de prestamistas privados de qué se fijan para prestarte dinero, cómo puedes tú levantar capital, vamos a estar hablando de cómo invertir en los bienes raíces sin crédito, sin dinero, sin absolutamente, te puedes encontrar en bancarrota, puedes estar obviamente pasando por una mala racha. Yo voy a ser franco, el 50% del triunfo es que te aparezcas, el 50% del triunfo es que te decidas estar allí. Es de dos días por completo, y se los voy a decir de antemano, si lo quieren, si ustedes ya están listos, algunos ya se registraron, felicidades, créanmelo, ya no quedan muchos boletos VIPs, creo que de VIPs quedan tres boletos cuando mucho, y van a subir de precio, de hecho, para el día viernes, este viernes, a las 11.59 de la noche, es el último día que lo van a conseguir, ok, el VIP por 8.97, y la entrada, la entrada obviamente general por 297, va a subir de 2.97 a 4.97, y de 8.97 a 1.297, entonces, se los digo, para que si van a tomar acción, la tomen ya, se pueden ir a rauluna.com diagonal conferencia, y muchachos, son dos días, aquí están toda la información completa del hotel donde vamos a estar, hay un bloque de cuartos que ustedes se pueden hospedar en el mismo hotel, mi sugerencia es hospédate en el mismo hotel, la experiencia va a ser extraordinaria, voy a tener agentes de bienes raíces hablando sobre cómo ellos les encanta trabajar con inversionistas, qué es lo que ven en los inversionistas, y tú vas a poder aprender de cómo puedes entrevistar a agentes de bienes raíces, vas a poder aprender desde, por ejemplo, voy a tener a prestamistas que van a estar hablando de qué es lo que tú ocupas, si tienes experiencia o no tienes experiencia, si nunca has hecho un trato, cómo puedes agarrar capital de ellos, vas a tener brokers de bienes raíces, van a tener otros inversionistas, va a haber un panel de inversionistas donde les van a enseñar experiencias, resultados de cómo se han hecho millonarios, multimillonarios, cómo otros apenas están arrancando y están haciendo que las cosas sucedan, como Mr. Alberto Bravo el día de hoy. Entonces, yo te invito a que nos conozcamos por primera vez, si ya me conoces, a que nos sigamos conectando para que sigas creciendo, porque este evento es el evento en donde te vas a empoderar, vas a llegar a adquirir el conocimiento necesario, a crear los contactos que son requeridos, y saber cómo levantar capital que de esa manera te va a permitir el que tú no tengas que usar el tuyo, si es que no lo tienes y si aún lo tienes, aunque aún si lo tienes, te puedo enseñar el cómo ni siquiera deberías de estarlo utilizando. ¿Ok? Entonces, en forma específica, asegúrense de invertir en ustedes. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de esta tierra, dice que la inversión más grande o la más importante que él ha hecho en su vida, es el desarrollo personal. Y él dijo también algo que se me queda remachado en la mente. Dijo, si no aprendes cómo ganar dinero mientras estás dormido, dice, te la vas a pasar trabajando, y te vas a morir trabajando por el dinero. Entonces, vas a aprender cómo invertir, incluso en complejo de apartamentos, cómo generar un cash flow. Dos días, desde que amanece hasta que anochece, y algunos se nos va a ir hasta la madrugada, créanme, lo va a ser de otro calibre. Para que notes la diferencia, ¿Ok? Para que notes la diferencia entre qué es un VIP a una entrada general. El VIP, obviamente, te da un asiento reservado a tu nombre. No tienes que hacer línea, ya va a estar la reservación, vas a tener que llegar a agarrar tu gafete, pero vas a tener entrada privada, vas a tener obviamente un espacio privado, vas a tener el asiento reservado a tu nombre, y a la misma vez, vas a poder disfrutar con todo el equipo de la Academia de Raúl Luna, con todos los del equipo, tanto del corporativo como estudiantes destacados, vas a poder contar con un desayuno el sábado por la mañana, ¿Ok? En donde literalmente vamos a poder convivir un espacio juntos. Eso está exageradamente limitado, quedan si acaso tres espacios más, cuando mucho. Sin embargo, quiero que sepan eso, eso va a subir obviamente a 1,227, a lo mejor ni siquiera alcance a subir, porque se hagan soldado, ¿Ok? Pero se los digo de antemano, los de entrada general, 2,97, van a subir a 4,97, adquiérelos hoy, o adquiere unos cuantos extras, si tú sabes bien que van a venir otras personas. Entonces, y asegúrense, obviamente son dos días, yo entiendo que varios de ustedes me puedan estar diciendo, oye Raúl, la realidad es que lo que tú no entiendes es de que, pues está muy lejos, yo vivo en Nueva York, yo estoy en Texas, yo estoy en Arizona, o qué sé yo, ¿No? Lo único que te puedo decir es esto, que no te detenga la distancia, porque si la distancia te detiene, entonces te lo puedo decir, que te lo digo como a mí me lo dijo una señora, hace varias décadas atrás, me dice Raúl, cruzamos fronteras, arriesgamos la vida, para venir a trabajar por 15 dólares la hora, ¿Por qué no cruzar estados para lograr nuestra libertad? Y nunca se me va a olvidar, porque obviamente me taladró, me interrumpió la forma de pensar, entonces, hey, tienes hijos, por tus hijos debería de ser la razón, la inspiración, de por qué hacerlo, ¿No? Raúl, es que sale demasiado caro el viaje, el vuelo, y esto y lo otro, le digo, ¿Qué es más caro? Yo pienso que la ignorancia es más cara, que la inversión que tú puedes hacer en ti mismo, pero Raúl, pero no puedo volar, porque no tengo mi estatus bien aquí, oye, pues maneja, no importa, o sea, vénganse en caravana, lo que se tenga que hacer, recuerden esto, si las excusas son más grandes que los sueños, entonces tú ya sabes el resultado, pero si tus sueños son más grandes que las excusas, entonces, explora de que el resultado va a ser sumamente, exageradamente excepcional, si no te rindes, ustedes escucharon de Mr. Alberto Bravo, de una persona que, él dijo al principio, pues sí, se me tenía la mente que me quería rajar, porque esto, porque lo otro, a todos nos pasa, cuando somos primerizos, a todos nos sucede, pero ¿qué crees? Hoy en día, 50 mil dólares en su primer trato, en este trato, no sé, a lo mejor este sea el trato que ya lo retire, y te voy a decir, por si no sabían, este trato funciona para compra y venta, y funciona incluso, para compra y cash flow, para que pueda recibir rentas, funciona de ambos lados, entonces, damas y caballeros, lo escucharon de alguien, que está arrancando en los bienes raíces, de los eventos, que han hecho la diferencia, en su vida, en su trayectoria, ahora, lo único que te puedo decir es, yo te invito, a que nos conozcamos en persona, a que inviertas tiempo, en ti, en desarrollarte, en que hagas los contactos correctos, y te voy a decir esto, esos dos días, van a quedar en la historia, se van a llegar a escribir libros, de esos dos días, porque, por primera vez, la comunidad latina, de todas las partes de Estados Unidos, y de Latinoamérica, más de Estados Unidos ahorita, porque es donde estamos, haciendo, ahora sí que, estamos obteniendo tracción, nos vamos a reunir, por primera vez, inversionistas, agentes de bienes raíces, raíces, brokers, prestamistas, todos reunidos, en un salón, donde vas a aprender, qué tienes que hacer, y cómo hacerlo, y cómo, acelerar, tus resultados financieros, acelerar, tus resultados, de libertad financiera, poder cobrar, tu tiempo de regreso, y que tú tengas, el control, en tus manos, aprende, a tener, el control, de, en tus manos, de tus resultados financieros, cuando tú, te responsabilices, de, de, de ese control, entonces, va a cambiar todo en tu vida, ok, entonces, muy importante, felicidades a cada uno, de los que están aquí, si tienen preguntas, vamos a entrar, en preguntas y respuestas, este va a ser el momento, donde les podemos contestar, sus preguntas, y lo que voy a hacer, fíjense, permítanme un segundo, les voy a compartir, el enlace, porque hay personas, que probablemente, no, no, este, lo compartí, ese rato, pero creo que no se fue, en el lugar correcto, permítanme un segundo, ok, es rauluna.com, conferencia, rauluna.com, diagonal, conferencia, lo voy a compartir aquí, ahora, si ya, si ya se registraron, felicidades, bienvenidos, asegúrense de invitar a otros, si no te has registrado, este es el tiempo de hacerlo, te prometo, que van a ser dos días inolvidables, dos días, donde va a pautar, el antes y el después, dos días, donde puede ser, la transformación más grande, de tu futuro financiero, lo que sí te puedo decir, es esto, el evento, que no va a transformar tu vida, es el que te pierdes, ese estoy seguro, te lo reafirmo, no hay oportunidad, de que cambie tu vida, porque no estuviste ahí, cierto, entonces, asegúrense, de hacer lo necesario, muchachos, por primera vez, necesitamos, que nosotros, como latinos, nos reunamos, y nos empoderemos, obviamente, y logremos, recuperar, lo que es de nosotros, así es, que estás invitado, obviamente, no puedo forzarte, al igual que no te puedo forzar, al éxito, es una decisión, que tú tienes que hacer, es una inversión, que debería de valer la pena, para tus hijos, para tu familia, para tu novia, para lo que para ti sea importante, tus padres, entonces, si quieres, de una vez por todas, romper con la cadena de pobreza, o romper con la cadena, de siempre estar trabajando, y no avanzar, este es el tiempo, de que hagas algo diferente, en el 2019, ok, para que impacte, tu 2020, nada va a cambiar, en el año próximo, si no haces, algo distinto, en este preciso momento, ok, entonces, vamos a entrar, damas y caballeros, en preguntas, y respuestas, ok, si es que dice aquí, dice, saludos, señor Raúl Luna, mi pregunta es, que es Marco Barajas, para a ti, no sé, que es Marco Barajas, no entiendo, mister Julio, su pregunta, si es que, voy a pasarme a la siguiente, como logro comprar sin dinero, luego de hacer el cálculo, del 70% menos costo de reparación, una de las ideas, para comprar sin dinero, es asóciense con alguien, que tenga experiencia, esa es una manera, la segunda manera, háganse buenos, en levantar capital, de otras personas, que tienen, capital flojo, yo le llamo, capital flojo, porque está en el banco, no está haciendo nada, no está ganando nada, y te lo pudieran prestar, y todo eso, obviamente, lo van a poder estar aprendiendo, a un nivel, más detallado, incluso en el evento, ok, entonces, muy importante, me puedes invitar, a la próxima reunión, Naomi, es una conferencia anual, entonces, sería hasta el próximo año, mi consejo es, hagan lo que tengan que hacer, para que estén, en este, en la primera, solamente va a haber una, que pueden llamarle la primera, conferencia anual, y es la única, que va a ser, por primera vez, de ahí en adelante, obviamente, vamos a estarlo haciendo, cada año, así es que, se van a dar cuenta, que los que asistan, van a decir, híjole, nunca jamás, no nada más, no me lo puedo perder, tengo que traerme, a más personas, entonces, no se sientan culpables, de por qué no se trajeron, a más personas, a la primera conferencia, anual, en la que se va a estar, llevando a cabo, ok, hubo algún depósito, y si es así, fue cuánto, cuánto fue la inversión, de cash, hecha, en este trato, mister Alberto, el, cuánto es el depósito, de esta propiedad, que tiene aquí, en contrato, son dos mil dólares, ahorita, dos mil dólares, ahí está, dos mil dólares, cuando es directo, cuando yo hago, los tratos directos, con el dueño, de la propiedad, yo lo hago, con cien dólares, ahora, cuando ya hay agentes, de bienes raíces, envuelto, y esto lo van a aprender, también, parte en la conferencia, se van a dar cuenta, ok, los agentes, generalmente, quieren ver depósitos, más grandes, por lo general, quieren ver el tres por ciento, de la compra, en este caso, el tres por ciento, de dos cuarenta, estamos hablando de, no sé, siete mil dólares, sin embargo, dos mil, sigue siendo muy bajo, relativo, a lo que es estándar, o común, acá en California, ¿no? Entonces, nada más para que tengan, una idea, entonces, dice, cuánto fue la inversión de cash, hecha en este trato, todo eso, Mr. Ramiro, se está figurando, obviamente, tiene diez días, de contingencia, Mr. Alberto, si son diez días, ¿verdad? Diez días para hacer, todo tipo de investigación, y todo lo que se puede hacer, y figurar, como, ¿cuánto es el, en cuántos días, tiene que cerrar, aparte de sus diez días? ¿Cuánto es el qué, perdón? ¿Cuántos días es para el cierre? Diez días. Se le cortó. ¿Cuántos días es el cierre? Sí, diez. Diez días. ¿Diez días? Diez días, sí. Diez días es para cerrar, y diez días son de contingencia. Sí, eso es correcto. Perfecto. Entonces, tiene diez días para todo, ¿cierto? Entonces, en esos diez días, Mr. Ramiro, está configurando, él va a configurar, ok, me asocio, levanto capital, si levanta capital, tiene que levantar, obviamente, para el enganche, dependiendo cuánto le pida el hard money, para lo que va a durar, en el proceso, de la renovación, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son cosas, que uno tiene que ir pensando. ¿Cuánto se puede llegar a ocupar en algo así? Sí, yo les puedo dar un más o menos, no son números exactos, pero te puedo decir más o menos, se va a ocupar, por el lado bajo, para que tengan una idea, 35 a 40 mil dólares, por el lado bajo, por el lado alto, sí se va a ocupar entre 75 mil dólares, más o menos. Ahora, va a depender varios factores, y ahí es donde entra, el que ustedes estén preparando, muchachos, ¿ok? por favor, graben este evento, para comprarlo, me es imposible asistir. Lili, desconozco, obviamente, su situación, y pues bueno, lo único le puedo decir, es de que, definitivamente, vamos a estar en grabación, no sé, cuando salga, o cosas por el estilo, sin embargo, es más, fíjense, qué curioso, estamos ahorita, vean esto, como se los viene enseñado en pantalla, fíjense, dice, Max, ok, fuimos, el día de hoy fuimos a ver una propiedad, y me acaba de llegar un texto, ojo, me acaba de llegar un texto, dice, Realtors say they might be able to get, 66, 70, les hicimos una oferta, en una propiedad, y obviamente, ellos consultaron, con un agente bienes raíces, que dice que puede agarrar, un poco más de dinero, y ahí es donde en ocasiones, van a encontrarse con conflictos, oye, la gente le dice que pueden agarrar más, pues sí, pero la gente les va a cobrar, comisión, costos de cierre, les va a cobrar, tienen que enseñarla, la casa está quemada, está fregada, bla, 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 entonces, se dan cuenta, y es divertido, se los muestro en vivo, para que a ustedes les toque ver, de que estamos en vivo, aquí en el corporativo, literalmente, haciendo que las cosas sucedan, entonces, muy poderoso, dice, quiero comprar una laptop, qué programa, recomiendas, debo tener la computadora, Mr. José, la verdad, pues, lo básico, yo tengo Windows, tengo una Apple, tengo Windows, para Apple, no hay un programa en sí, realmente, lo básico, mi consejo es, lo básico, comienza obviamente, con lo que puedas, y arráncate, mi consejo, te voy a decir, más que una laptop, asegúrate de tener conocimiento, en este aspecto, porque hasta en el teléfono, puedes hacer lo que puedes hacer, mayoría de lo que hago, lo hago de hecho, en el teléfono, es un poquito más laborioso, pero se puede hacer, y te invitamos, el evento, es crucial, damas y caballeros, ¿ok? ¿Qué tipo de contrato utilizo? En este caso, para que ustedes se encuentran, Mr. Alberto, ¿qué contrato utilizó, para esta última compra? Fue un contrato, de la academia. Ok, fue un contrato, de la academia, pero el que miré, el que yo miré, no era de la academia. Ah, perdón, perdón, sí, el contrato, pues, ese fue, por parte de la realtor. Por parte de la realtor, entonces, cuando están trabajando, con un agente de bienes raíces, se utiliza el de ellos, porque ellos se sienten, más confortable, utilizando la forma, de que ellos, ya conocen, y esto y lo otro, ok, es lo que hago. Cuando no estoy trabajando, con un agente de bienes raíces, utilizo el contrato, que nosotros ofrecemos, obviamente, en la academia. Que si no eres estudiante, de la academia, bueno, es momento, de que consideren, de formar parte, de la academia, ok. Entonces, dice, AUNER, señor Raúl, yo estoy viendo, casas en Redfin, y, en, y encontré una casa, y ya la evalué un poco, pero el realtor me pide, una carta de prueba, de fondo, y usted dijo que, si somos estudiantes de la academia, me podría alcanzar, que tengo una cita el domingo. Totalmente, AUNER, tuviste, si ya eres parte de la academia, y si compraste, obviamente, el, el, el masterclass, que te permite, tener, obviamente, en este caso, el, la prueba de fondo, lo único tienes que hacer, es pedirla. Mi consejo es, manda un correo electrónico, ahorita mismo, a equipo, arroba, raúluna.com, te van a contestar mañana, obviamente, en algún tiempo, y, y, y de esa manera, te podemos, echar la mano con eso, ok, y felicidades, felicidades. Ahora dice, Ahmed, dice, dos realtors, se han negado, en someter mi oferta, porque dicen que la prueba de fondo, no indica que yo puedo disponer, de ese dinero. Perfecto, Ahmed, qué buena pregunta, mi consejo es, déjale saber, que la prueba de fondo, prácticamente, es, es, es obviamente, de, de tu, Harman y Lender, nomás déjale saber, muéstrale la prueba de fondo, con la carta de Harman y Lender, ok, si haces eso, este, nuevamente, escríbele equipo, arroba, raúluna.com, y cuando sometes esas dos, ya no tiene que haber excusa alguna, ok, ahora, ojo con esto, Mr. Alberto, le pidieron prueba de fondos. Sí, y una de las estrategias, que yo uso, es de que, siempre le digo, que tengo un partner, un partner, un partner, conmigo, y, y ya, entonces, es más, este, creíble, cuando le doy la prueba de fondo, es de que no me pregunta, si es mía o, es del partner, lo único que le interesa, es que, tengo el dinero. Entonces, usted le dice, que tiene un socio, su estrategia, un socio, tengo un socio, tengo mi socio, tengo mi socio, y, y obviamente, no le piden lo demás, ¿cierto? Buena estrategia, de hecho, sí, buena estrategia, ahí está, Mr. Ahmed, la otra, es, la otra idea, es lo que te acabo de compartir, sometes eso con la carta, y, y la carta, obviamente, también te la puede generar, el, 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 entonces, en este caso, cuando haces eso, ya no te tienen que dar excusas, eh, sin embargo, la otra estrategia, es lo que acaba de compartir, Mr. Alberto, ¿cuánto tiempo, desde la compra, hasta la venta? Casi nadie habla de eso, eh, buena pregunta, Mr. Oscar, eh, eh, lo hemos dialogado, en varias otras ocasiones, sin embargo, ¿cuánto, cuánto le tomó, eh, la primera propiedad, Mr. Alberto, desde cuando se compró, a cuando se vendió? Una semana, una semana, ahora, ¿por qué? Porque no se, no se remodeló, se compró en las mismas condiciones, se vendió, las mismas condiciones, si fuéramos, ahora, lo que sí les puedo decir, es que, la, el inversionista que, se, que, que compró el condominio de Mr. Alberto, la, fue que, ¿cuándo fue? Eh, podemos, podemos verlo, ¿se acuerda cuál, cuál era el domicilio? ¿Se acuerda el domicilio? Se los voy a mostrar ahorita aquí en vivo, para que lo puedan ver, déjenme veo aquí, te lo voy a mostrar aquí, te lo voy a mostrar, ¿se acuerda o no? Ay, ahorita no me puedo recordar, eh, es este, déjenme ver, creo que aquí lo tengo, permítate. era algo con, con square, algo con, Bradley square, Bradley, Bradley, 1728, 1728, Bradley square, oye, 1728, Bradley, si no me equivoco, Bradley square, ok, Sparks, ¿verdad? Sparks, Nevada, si, miren, se los voy a mostrar aquí, muchachos, para que tengan ustedes una idea, a ver si es este, aquí está, 1028, ¿no? 1028, creo que es, 1028, perdón, ahí está, fíjense, nosotros se las vendimos, aquí, ¿en cuánto se vendió? ¿cuánto la vendió? ¿cuánto la compró? Aquí está el historial, ¿para qué le damos tanta vuelta? 63, fíjense, para que tengan en mente, Mr. Alberto la compra en 63 mil, y se vende, en 170 mil, y luego, esto fue en mayo 10, desde las madres, y el inversionista, la acaba de vender en septiembre, digo, disculpen, acaba de ser, 200, en noviembre 5, en 273 mil, entonces, ¿cuánto le tomó? Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, seis meses, le tomó seis meses, ahora, a cada quien va a ser diferente, muchachos, esto no es cierto para todos, hay gente que se mueve más rápido, hay gente que es disciplinada, hay gente que es, para mí, les tomó mucho tiempo, mucho tiempo, ahora, esta es una compañía, mega gigante, en el área de Los Ángeles, mega gigante, que siento que por ser tan grande, obviamente, se le van bastantes cosas, entre las manos, entonces, pero ahí les da, un promedio, dependiendo, cada trato es distinto, yo he hecho tratos, donde me toma un día, hay tratos, donde me toma años, dependiendo cuál trato es, pero si es, algo de compra y venta rápida, un buen promedio, debe ser unos 90, 120 días, si es, si es de entrar, una renovación de 30 días, si la renovación es de 30 días, vas a estar en un trato, entre 90 y 120 días, hay varios factores, el mercado está caliente, está frío, está tibio, en tu zona, entonces, varios factores, que ustedes tienen que estar viendo, ¿ok? Muchachos, yo sé que hay 40 y tantas preguntas, no vamos a alcanzarlas a hacer todas, sin embargo, quiero obviamente, respetar el tiempo de todos, incluyendo obviamente, el de Mr. Alberto y en mi persona, porque estoy a punto de entrar, en un siguiente entrenamiento, aquí en dos minutos, a las 6, 10, tengo una capacitación, en el corporativo, pero quiero felicitar, a cada uno de los que se conectó, felicidades, por estar aquí, el día de hoy con nosotros, te invitamos, ¿qué les puede decir, las últimas palabras, Mr. Alberto, respecto a las personas, que de repente, la están pensando, entre si ir o no ir, o si es muy lejos, muy cercas, ¿qué les puede usted recomendar, como comentario final? Bueno, yo lo que les puedo recomendar, es de que, vayan agendando, para ir a ese evento, los eventos, a mí, la verdad es de que sí, me han cambiado, mi forma de, ver las cosas, pensar, y luego, vamos a tener a Mr. Raúl Luna, que, pues, nos va a enseñar ahí, en vivo, y vamos a estar, en el ambiente correcto, vamos a conocer, a diferentes personas, inversionistas, estudiantes, a todos, entonces, es, es algo que, que no se puede comparar, a, a, hacerlo por vía, a webinario, o, por teléfono, es totalmente diferente, eh, yo lo que les recomiendo, es de que, un evento, este, les puede cambiar, su vida, es lo que lo recomiendo, es como, ya lo escucharon muchachos, váyanse a raúluna.com, diagonal conferencia, asegúrense de, agarrar sus boletos, eh, y nada más, recuérdense, o sea, realmente, vale, eh, vale es lo suficiente, como para prepararte, y poder cambiar tu, tu, tu estado financiero, y si, si lo vale, eh, te, te veo en el evento, va a ser un tremendo gusto y placer, el poder contar con tu persona, eh, y tu presencia, ahora recuerden, los boletos van a subir, en, eh, este próximo viernes, ok, entonces, si agarramos la fecha, para que no nadie se va a confundir, el día 6, de diciembre, los boletos suben de precio, este es el tiempo de hacerlo, asegúrense de, de, de adquirirlos, por último muchachos, quiero que, eh, estemos todos en la misma, eh, en la misma, ahora sí que en la misma página, Mr. Alberto, ha tocado prepararse, y recuerden, es preferible estar preparado, para cuando los tratos perrones te lleguen, estés listo, y sepas distinguirlos, identificarlos, y sepas, obviamente que hacer, que a, que te agarren desprevenido, y quererte preparar, ya cuando es, eh, en ese momento, es demasiado tarde, entonces, es mejor estar preparado, para las oportunidades, que a que te llegue la oportunidad, y quererte preparar, en ese momento, a mí me ha tocado, ver el trayecto, de varios estudiantes, les voy a, les voy a compartir, aquí alguien, me mandó, nada más para que ustedes tengan en mente, me mandó este señor, y aquí está, miren, aquí, aquí está, literalmente, Mr. Omar Alcaraz, me mandó este, este texto, que le enviaron a él, y fíjense lo que dice, 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 gracias a sus ejemplos, o sea, cuando digo enviaron a él, se lo enviaron obviamente, a él, porque, eh, fue uno de los, uno de los estudiantes, que nos está mandando un correo electrónico, diciendo esto, de la academia, ok, dice, gracias a sus ejemplos, en los webinarios, pude, dice, pude comprar mi primera propiedad, y un terreno adjunto, que pienso remodelar, construir, para mi primera venta, de fix and play, dice, el señor es muy apasionado, de repente está refiriendo a mí, dice, en lo que hace, y me encantó, por eso, lo elegí, entre tantas opciones, que tenía, que tenía, dice, que tenía, sigo aprendiendo, para tratar, de no cometer errores, Walter, Laredo, o sea, que, Walter, literalmente, en Laredo, ya compró, dos propiedades, ok, y, así como usted, y hay varios otros, ok, hay, hay cantidades de otras personas, que obviamente, nos dicen, Raúl, tengo otra señora, y obviamente, no lo tengo preparado, pero otra señora, que me mandó un mensaje, a través de, Instagram, diciéndome lo mismo, diciéndome, señor Luna, estoy agradecida, acabamos de, estoy emocionada, dice, porque la vamos a poner a la venta, dice, nuestro primer fix and play, ahora, estas son personas, que ellos lo han hecho solo, no se tienen que asociar, con mi persona, ahora, si ustedes tienen un trato perrón, que obviamente, lo ponen en contrato, y que necesitan el apoyo, mándenlo, con nosotros, mándenlo, obviamente, hay un sitio web, creo que es, raúluna.com, raúluna.com, diagonal, tratos, pero tiene que estar en contrato, y que crees, nosotros podemos poner el depósito, nosotros podemos poner el dinero, pero sería en asociación, no sería en préstamo, no sería en ninguna otra forma, sería en asociación, si ya formas parte de la academia, porque eso es únicamente, si ya forman parte, de la academia, entonces, hay un formulario, que les dice obviamente, cómo hacerlo, si no lo encuentran, pueden enviar un correo electrónico, equipo, arroba, raúluna.com, muchachos, me despido, los felicito, Mr. Alberto, gracias por su espacio, por obviamente, dar de forma abundante, por estar aquí con nosotros, el día de hoy, agradezco a cada uno, de los que se conectó, damas y caballeros, nos miraremos en el evento, en la primera conferencia anual, febrero 1 y 2 del 2020, que transformará, la vida, de nuestra comunidad latina, créanmelo, va a ser el evento, que va a despertar, lo que probablemente, algunos de ustedes, aún toda falta, que se les despierte, ok, entonces, felicidades, gracias Mr. Alberto, y por último, si hay de otra, y aún hay más, es cuestión que tú lo decidas, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.